Hola amigos, por aquí los saluda Raquel, bienvenidos nuevamente a un tutorial de TINET. El día de hoy vamos a sublimar esta bolsa plegable reusable, ideal para hacer nuestras compras en el súper. Vamos a utilizar una máquina 40x60, nuestro papel y tinta TINET. Quédense allí que ya venimos. Listo amigos, como ella viene bien dobladita y siempre les comento las cosas textiles, las tenemos primero que planchar. Tenemos que tener cuidado que ella trae estos brochecitos con los que se cierra cuando la plegamos, de que no lleve mucho calor. Por ende, trato de plancharla y que esto quede por debajo y no lleve calor directo, para que no se afecte, ¿no? Entonces, planchamos aquí solo unos segunditos y así nos queda más planeta. El área de impresión de esta bolsita es de 29x31. Sin embargo, nosotros tenemos la limitante, en mi caso, o en nuestro caso, de trabajar con una 4. Perfectamente pueden trabajar con una 3, que si llega de 29 a 42 centímetros y van a poder abarcar toda la bolsa. Yo la voy a sublimar por delante y por detrás. También se puede sublimar por este lado de profundidad. Aquí serían 12 centímetros, pero en este caso, sencillito para el tutorial, la voy a sublimar por un lado y por el otro. En mi caso, yo vivo en Panamá. Aquí la legislación, desde este año, ya nos prohibió el uso de bolsas plásticas en los supers. Entonces, lo que voy a hacer, esta bolsita la voy a usar para mí. Y lo que estoy haciendo, la idea que se me ocurrió para personalizarla, que es lo que me encanta de la sublimación, es sublimarla colocándole un arte que me gustó sobre la madre tierra, bueno, por el reciclaje y el amor que le tenemos que dar a nuestro planeta, que es de todo. Y por el otro lado, estoy identificando esta bolsita para empacar aquí todo lo que es detergente. Porque aunque estas bolsitas son muy prácticas, saben que en el super, pues no es conveniente como que unir todo en la misma bolsita. Pues no podemos mezclar vegetales, carnes y cosas detergentes juntas. Como siempre, las cosas textiles, yo trato de meterle una hojita de papel bomb por dentro para que no se nos pase la tinta. Estoy utilizando papel tiné, con cinta de tiné y la impresión de modo espejo como siempre. En este caso, pues como no abarca todo mi arte, lo centro. Y la máquina está seteada a 180 grados 40 segundos. Ok, amigos. Ya ha cumplido el tiempo. Vamos a ver el resultado de la primera parte. Así queda la parte de los detergentes, para saber que esta es nuestra bolsita, donde vamos a empacar todos nuestros detergentes. Y asimismo, la voy a voltear. Traten siempre de que los pliegues queden bien dobladitos hacia adentro, que no interfieran en esta parte donde va el arte, y que la plancha pueda hacer la presión para que el arte o la impresión quede bien plasmada sin interferencia. Lo centramos. Y vamos de nuevo a 180 grados 40 segundos. Y así, escurrió el tiempo, que está listo. Un cariñito a la madre tierra. Sacamos la vitroca quelbón. Y nuestro resultado final. Nuestra bolsita para compra reusable, que se dobla, que va en nuestra cartera para comprar los insumos de limpieza. Amigos, gracias por visitarnos una vez más para información sobre este y todos nuestros productos en los links que están en nuestra descripción. Recuerden suscribirse, seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerden darle like, comentarnos, sugerirnos qué otros videos quieren. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima entrega. Chao. Gracias.